Tremendo, nos preocupan todas las regiones, pero la situación en el Chocó es bastante delicada. Rosy Lemus, usted es sin duda la embajadora del Pacífico, aquí en Noticias RCN, la voz de las regiones. ¿Qué reporte le dan, le llega desde su departamento, Rosy? José Mano del Televidentes, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues precisamente pensando en la gente que quiere saber lo que está sucediendo y por supuesto que están haciendo las autoridades, invité a la gobernadora del Chocó a Noticias RCN para que nos dé un panorama. Precisamente buenas noches, gobernadora Nubia Carolina Córdoba, bienvenida a Noticias RCN y pregunto de una vez, ¿cuál es la situación en el departamento y qué están haciendo ustedes como autoridad? Buenas noches. Rosy, un saludo para usted y para toda la audiencia de RCN. Efectivamente, el departamento del Chocó continúa transitando por la grave emergencia por olio invernal. El puesto de mando unificado ha corroborado los datos para el día de hoy a través de la información que envía cada uno de los municipios. Mantenemos una emergencia por encima de las 37.000 familias con afectación en 27 de los 31 municipios del departamento del Chocó. Y hemos comenzado a partir de hoy con el stock que tiene la gobernación del Chocó, la atención a las primeras 2.000 familias que hemos priorizado dentro de las de mayor gravedad en la emergencia. Hoy pudimos llegar hasta el Alto Baudó con más de 6 toneladas de ayuda de la gobernación del departamento del Chocó, con un apoyo que nos dio el Ejército Nacional para poder trasladar estas ayudas de manera helicoportada. Y pudimos tener una pequeña reunión de gestión del riesgo en el ámbito municipal para efectos de establecer que las familias no solamente requieren la ayuda alimentaria, que es muy importante para pasar por este momento, sino también requieren, por supuesto, las obras de mitigación y la recuperación de los cultivos y las viviendas que han sido en muchos casos totalmente arrasadas. Gobernadora, claro que vamos a estar muy atentos a esta situación. Muchísimas gracias y vamos a estar acompañándolo como siempre a nuestro equipo allá en el Chocó. Gracias por estos minutos. José Manuel, usted tiene más noticias. Sin duda, ahí estaremos pendientes entonces de lo que pasa en su departamento. Rosy, nos preocupa mucho lo que ocurre en el Chocó. Pero, Rosy, quienes también la están pasando muy mal desde anoche son los habitantes de Santa Cruz en Medellín. Julián, ayer vimos imágenes impresionantes de las inundaciones por un daño en un tubo madre de EPM. Le pregunto cuál es hoy el panorama a esta hora, Julián. José Manuel, buenas noches. Aunque seguramente las cientos de familias que lo perdieron todo tardarán mucho tiempo en recuperar sus enseres. La buena noticia, si se puede llamar así, es que a esta hora ya se restableció el servicio de gas natural y también el servicio de energía, lo que permite dimensionar la magnitud de los estragos que causaron las graves inundaciones que ocasionó, como usted lo indica, la rotura de un tubo madre de EPM. Más de 250 familias resultaron entre afectadas y damnificadas para un total de 900 personas. Pero no podemos dejar a un lado a los más de 100 animalitos, 100 mascotas que fueron rescatadas de las aguas. Por eso, el llamado a esta hora desde aquí, desde el norte de la ciudad, es a acudir masivamente a la terminal de transporte del norte con ayudas para todas estas familias que sin duda hoy necesitan de nuestra solidaridad. José Manuel, vuelvo con usted a estudio.